El Parque Los Arenales de Villarta de San Juan se llenó para disfrutar de los elementos y de los míticos celtas cortos. Casi mil personas agotaron las entradas puestas a la venta para un evento enmarcado dentro de los conciertos en espacios y lugares emblemáticos, promovidos por la Diputación Provincial. El público apostó así por la cultura y por la solidaridad, ya que la recaudación irá destinada a la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, Aspana. El buen ambiente y las ganas de divertirse reinaron en el recinto. Disfrutando aquí de los teloneros, que son de aquí del pueblo, y ahora ver los celtas cortos, que son quintos nuestros. Es un tipo de música que nos gusta, ambiental y tal, y pues nada, aunque sea con niños y de otra manera, pues habrá que disfrutarlo. Y espero verlos con muchas ganas y muy feliz, poder volver a disfrutar de música en directo. Sí, y qué bien que se están empezando a fomentar el consumo musical de cada pueblo y que esto sea el comienzo de algo bonito. Y ahora los celtas cortos, pues que nos derrumben. Los elementos fueron los encargados de calentar el ambiente, con su tributo a las décadas de los 70, 80 y 90, con lo mejor de nuestro pop rock. Tras su actuación, fue el turno de celtas cortos, uno de los grupos más veteranos de la escena rock, con casi 40 años de andadura y de éxitos tan reconocidos como 20 de abril, El Emigrante o La Senda del Tiempo. Desde el equipo de gobierno se mostraron encantados con este concierto recibido con tanta alegría por parte de los vecinos, y más aún, tras un año y medio tan difícil para todos. Al final hay que volver a nuestra vida, poco a poco, sin perder de vista la pandemia, pero todo el mundo tiene ganas de volver un poco a la normalidad y realmente se puede hacer cultura segura, como estamos viendo hoy. La verdad que Villarta siempre ha apostado por la cultura y apostamos por la cultura segura, y creo que esta forma de demostrarlo es más que evidente. Controlar a 900 personas de esta manera creo que vale la pena. Sin duda, todo un éxito organizativo en el que la seguridad era lo principal para poder disfrutar con tranquilidad de la cultura y de una noche de verano muy agradable. Desde la Concejalía de Cultura se añadió que ya se está planificando la programación de otoño, que también se espera de calidad y muy variada.